Los diferentes entrenadores de las ligas que conforman el Deporte Norte de Santander han presentado sus respectivos planes de entrenamiento para la presente vigencia Antin de Norte. Los entrenadores de las 22 ligas convencionales y las 5 del Deporte Paralímpico sustentaron Antin de Norte sus planes de entrenamiento para la presente vigencia. El cubano Miguel Ángel Cepero se mostró satisfecho con las propuestas. Yo sí estoy muy contento porque llevamos desde el año 2000 haciendo esto. Eso es una cosa que es primordial. No solo presentar una hoja de vida o un plan frío, no, tienes que argumentarlo. Se logró otra cosa que es en los deportes individuales ser más individualización, en la individualización tenerla atleta por atleta. Y eso le diera a uno de satisfacción porque el trabajo deportivo progresa. El metodólogo aseguró que las diferentes disciplinas requieren con urgencia renovación en sus implementos deportivos. Sabemos el compromiso que tiene el gobernador con el deporte. Yo pienso que este año, a pesar de que sea un año muy conflictivo porque es un año político, hay que dar un apoyo en cuanto a la implementación. Hay muchos deportes que no tienen el mínimo de esas cosas. Actualmente, voleibol, balonmano y fútbol de salón tienen el reconocimiento deportivo vencido y deben reestructurarse. ¡Suscríbete al canal!